y hola amigos cómo están soy tronix y nos encontramos en un nuevo vídeo especialmente en un vídeo de years y como pueden ver este quiero hacer una como tipo no sé si de serio así pero pasar por todos los years y no sé se me antojó por primero sería el primer capítulo jugar este es el único juego que tiene el modo contra todos y es lo que me interesa y ahorita me encuentro jugando bueno voy a jugar una partida contra los bots porque bueno en esta cuenta no tengo gold y en la otra pues no cabe mi contraseña y pues no se puede meter aquí en la 360 no sé que es algo tonto vamos a poner refugio es mi mapa favorito vamos a ponernos al min que por ahí hay una teoría de jerez 4 que este vato rebota balas vamos a ver si es cierto vamos a ver si los bots en locura no se ponen tan tan hardcores que bueno en cualquier juego de jeer se ponen nada más a lancear y cuando sacan la escopeta es así de por si tienen una puntería de dios y con la lanza te bajan de unas 10 balas unas 5 o sea con la escopeta es de 1 a media distancia y bueno ya de cerca ni te cuento no vamos a ver y no sé vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si como les digo el min si rebota balas y a 30 bajitas me lo malo que bueno bueno y malo que este juego ha implementado el contra todos y los demás no no sé por qué no se les vale ok hay doble paddock hay triple paddock eso es una falta de personajes dios mío también este juego no tiene tantos pobrecitos a que les decía se me acaba de ir el rollo como pueden ver en esta cuenta soy nivel 13 y bueno se me acaba de ir el rollo cabrón no 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 mi palanca me está mi palanca me está troleando ahí está casi me suicidó que les iba a decirle cambiando de tema porque se me fue el rollo de lo que estaba diciendo no no me das ustedes vieron que está ok 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 que ven aquí puto ven aquí no sé cómo me la pegó la primera baja no cuenta hasta de un pago manco no se está jugando el girso guard 4 o algo feo y gyrto por no jugar en sólo dos días se pierde la práctica no 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 es porque estamos nosotros nosotros vamos a intentar aquí hacer algo no sé el juego es bueno es juego después bueno se me están se me está yendo él se me está yendo la onda de todo lo que les quiero decir que les iba a decir que les iba a decir no me acuerdo la verdad estoy acá muy concentrado qué bueno comentarles algo de lo que me acabo de acordar que en el jeer 2 o sea casi no se usaba la lancer la lancer más bien casi no se usaba la nacer y eso me lo dijo mi amigo ok paduk paduk bueno cómo saber que paduk te mata no si como les digo hay tres que la nacer no se usaba casi porque tenía razón aunque yo creo que no sé por qué cambié de arma pero esta cosa aquí está chetada en la hammer bus que yo que ese paduk me está tocando los huevos como les seguía diciendo el jeer es en el jeer 2 no se usaba mucho la nacer no la lancer porque de verdad o sea hace unos daños bestiales y ahorita les voy a enseñar este bueno ahorita no verdad después en otro vídeo les voy a enseñar este como es que lo que es un poco de esto la recortada se me acaba de hacer pedazos vamos a cambiar ya la nacer y no sé por qué en el jeer 2 este estaba esa o sea como que el juguera más lento y todavía no existe eso o no sea mucho eso de los wild band net ese paduk me está tocando los huevos está con una retro lancer en serio te la puedes poner desde el principio que asco o sea no sé por qué antes en el jeer 2 era era súper lento el el modo de juego era ahora lentísimo ya muerete muerete aquí no se mueren de una siempre tengo que matar de muchas y eso hasta los bots pero afortunadamente la jugabilidad del jeer cambio para bien ven aquí puto negro ahí está nos ha cambiado para bien más rápido o sea del jeer 2 al jeer 3 fue un cambio bestial o sea desde gráfico si cambió mucho personajes gran variedad de personajes el estilo de juego ya era más rápido o sea estaba un pobrecito padu te lo mereces por puto no 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 o sea la jugabilidad cambió de verdad bastante y para bien o sea aún el jeer 4 no lo superamos a le falta mucho todavía tiene varios errores el jeer que deben de corregir pero bueno lo que tiene este jeer 2 este jeer 2 bueno de que estamos hablando es que usa la campaña para mí o sea para mí la campaña es la mejor ven esas doble hermosa por acá corre 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 o sea para mí la campaña del 2 es hermosa cuando la cg o se enfrenta contra los locos pero hasta podríamos decir que a gran escala porque en el uno no no más así como hay si equipo delta o vayan a quien sabe a hacerse pendejos y activen la bombita y bla 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 no voy a saquilla en los aquí ya en el jeer 2 o sea la cg o se daba la vida güey o sea si no actuaban los locos se los comían o sea el ataque a azura se llamaba así su ciudad de esos güey es no al final que se hunde y todo eso la verdad está muy bueno si no es así y me corregirán no conozco al cien por ciento la historia del jeer del jeer 2 o sea ya no me acuerdo muy uy uy qué pedo ya no me acuerdo muy bien este qué pedo qué pedo bien me sigue pero me acuerdo bien muy bien de la historia tiene tiempo que lo pase pero sí para mí en en cuestión de historia es mi favorito en jugabilidad bus obvio es el jeer el jeer 3 no o sea es una inceloquita aunque este jeer se me hace muy muy parecido al agua se me hace muy parecido al al gris 4 ok wey no entiendo cómo mueres así nosotros seguimos quienes van en segundo lugar el puto del paddock y no me puedo acordar de los clientes de lo que le estaba hablando gente no me puedo acordar nos robamos a este no me puedo acordar pero como les diré les traeré le seguiré trayendo partidas de contra todos de este modo de juego pero ahora sí ya en el multijugador bien porque como les digo pues no puedo jugar esté en línea porque no tengo gold y es una cagada no que antes y te dejaban con que tuvieras gol en una cuenta de xbox de xbox one o sea y aquí ya no está ya que corrigieron no sé si era un buco sólo fue un bug mío o se me pasó pero tenía gol en la de tronix y en esta me dejaba jugar como si nada pero pues bueno ya cuando consigamos un código de gol uno compramos una gold pues ya traeré partidas en contra contra todos porque de verdad estos güeyes están muy 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 fáciles y ustedes vieron que están en locura o sea pues así su puntería está muy bestia así pinche negro ya ya me voy a vivir y sin negro ya me troleo más de tres veces este vídeo sin mentirles bueno está esta especie de vídeo que quiero hacer ya le he grabado más de tres o al punto de que la capturadora lo vaya a renderizar o lo vaya a subir pum se me apaga la computadora y ahorita ya estoy aquí grabando otra vez la partida de que les iba a subir bueno antes de que se terminara de renderizar que la capturada lo cago estuvo bueno estuvo buena igual fue con el mini y casi casi fue la misma entrada y todo eso pero pues ahorita qué hecho vamos a ver este aunque aunque la en el vídeo pasado no me acuerdo contra quién estaba peleando que se me puso más perro pero ahorita no les llevo ay dios mío a los bots 9 bajas wey no 11 bajas wey o sea se baja son si bajas que quieres y sólo son 9 pero o sea no sé sepado como que está muy flojo que estás en otro vídeo que recortada muy bien muy bien para donde eres un asco wey eres un asco al menos llévate tu marxa de puto es bueno y también otra cosa ahorita que estamos en este mapa a r va y como una bueno la boomer de aquí y creo que en este mapa en este juego si en este puesto de la boomer iba decir una pendejada de que piensa que no salía pero no si sale si sale no acorde por una parte de la campaña esta arma no se escuchó un rumor de que iban a meter esta arma tanto como el martillo del alba y otras cosas aunque está fea la verdad o sea no sé no sé por qué la metieron se los juro no sé en qué estaba empezando muy bien no suicidamos no sé que estaba empezando los desarrolladores de este juego en serio le metieron cosas buenas si tienes lo bueno que es el contra todos el modo de invasión pero de verdad no se tiene muchos errores desde eso que creo que ningún modo de juego puedes levantar a tus compañeros a no existe como esa digamos segunda oportunidad es algo algo muy feo pero bueno será habrán sido sus no sé si su imaginación o haber dicho que quitando eso iba a mejorar el juego pero pues yo creo que no dónde estás no 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 hay si me vivo y no quiten eso de su mente vamos a recortar la la verga nada es cierto borren esa ese minuto y se acaba de pasar ahí nos quedan tres ya para acabar el gameplay va casi en diez minutos de hecho de hecho hoy cabrón qué pedo vieron esa vieja no me falló ninguno me mató de tres pero no me falló ninguna cámara quiero la revancha de jatamiento la granada a ustedes dos porque están bien no te muere te muere te donde está el tercero nuestro tercero un vámonos caja de premio exótica me faltan 20 güey es más no sé qué tengo que hacer ven quedamos 30 19 a la vez pasada que de 30 14 estuvo un poquito mejor pero esto me gusta bueno amigos este le seguiré trayendo más este vídeo es como de estos extraeré todos los years y veremos cuál en sí es más más de como desde el que tiene mayor dificultad bueno amigos esto sería todo yo me despido nos vemos hasta luego